Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Oye, a ver, platícame. ¿Tuviste con una página que te ofrecía acciones de Amazon y de diversas empresas? Sí. Resulta que hace días estaba navegando y me encontré con una página que me pareció llamativa. Me decía que sí quería invertir en acciones de Amazon, Netflix, entre otras. Con la garantía de que iba a poder incrementar mis ingresos de una manera como representativa. Simplemente me pedían mi número de teléfono, pues obviamente del país de donde era, la ciudad también. Y mi nombre completo. Entonces, pues bueno, yo creo que mi correo, pero eso no se me asegura. Dejé mis datos y a los guías me llamaron. ¿De dónde era? ¿De dónde, perdón? O en Tega se llama. Ok. Ajá. Perdón, una pregunta. ¿De dónde eres? Para que la gente que nos está viendo y nos esté escuchando sepa de dónde nos estás hablando. De Colombia, Pereira. Ok, muy bien. Entonces, ¿te encontraste una página en redes sociales o en internet? ¿Dónde la encontraste? No en internet. O sea, como decir, un anuncio o algo así. La verdad no me acuerdo pues así como muy al pie de la letra, pero sí me acuerdo que yo estaba mirando en internet y salió pues como ese anuncio, coloqué, como te digo, mis datos. Y eso fue un fin de semana. Eso fue como un sábado, creo, cuando ya el lunes me llamaron. Inicialmente me llamó una persona, un muchacho, pero no me acuerdo bien el nombre, y le hablan a uno muy animado, muy contento, hablando pues como que es algo maravilloso este tema de invertir. Le hablan a uno como de inversión en bolsa, que uno va a tener una rentabilidad buenísima diaria. Entonces, yo en ese momento estaba ocupada. Yo le dije, mira, estoy ocupada, pero entonces llámame más tarde. Entonces, bueno, me volvieron a llamar, no pude contestar. Cuando ya por fin contesté, era otra persona diferente, se llamaba. Ella, durante la llamada, me dijo que, pues, buscar una palabra clave en internet, con la cual ingresé a la página de Antega, y me hizo crear un usuario. Cuando cree el usuario, entonces, uno llega como a una plataforma, en donde se ven números en rojo y en verde, y parece como la bolsa en sí, como si estuviera, digamos, como moviéndose acciones y cosas así. ¿Me aguantan? Bueno, resulta que, bueno, yo creé el usuario y la página, entonces ella empezó, pues, como a contarme, que no, que lo maravilloso, pues, que era el tema de invertir con ellos. Me habló de una inversión inicial de 200 dólares, más o menos, o sea, como 600 mil pesos colombianos, aproximadamente. Ok. La verdad, pues, 600 mil pesos acá, pues, no es como tan fácil de conseguir. Entonces, pues, yo le dije a ella que no, pues, que tenía que mirar. Son personas muy hábiles y son personas que se ve que están entrenadas para, como para jugar con la mente de las personas. Porque durante toda la llamada, esa persona, pues, Darne, se llamaba, creo, era tratando como de sondearme, de preguntarme, tratando de sacarme información de a qué me dedicaba, de dónde tenía mis ingresos, que de alguna cosa me iba a sacar el dinero. Pero tratan como de hacerlo visualizar a uno, como que uno ya está invirtiendo, como que uno ya tiene la plata en el bolsillo y la va a ir a llevar para que, para que, bueno, sí, la va a consignar. O sea, me empezó a decir que la plata tenía una rentabilidad diaria en el caso, pues, de que realizara la inversión, que era de, en promedio de, ay, si no sé mal, eran como 20 dólares diarios o algo así. Ok. Según lo que te decía, en 10 días ibas a recuperar tus 200 dólares. Sí, o sea, ella me lo planteó, y es lo que me dijo, que como una ganancia mínima, como de 20 dólares, y no me acuerdo, o sea, no estoy segura, me acuerdo que más o menos, creo que llegué a hacer como un cálculo, como de 100 mil pesos diarios colombianos, que eso es un promedio como de 35 dólares, más o menos. Oye, Laura, platícanos, ¿les enviaste algún tipo de identificación, documento de identidad o algo? No, no. Demasiado bueno para ser realidad. Sí, exactamente. O sea, acá, acá decimos, ¿eso es tan bueno? No, no tanto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La plata, o sea, la plata fácil, una de dos, o es mentira o no es buena. Bueno, ella fue muy insistente, muy insistente, entonces me dijo que, me acuerdo bien, me decía que tuviera toda la confianza de realizar la inversión, que porque si ella, si yo ganaba, ella también iba a ganar, que las ganaciones de ella dependían únicas y exclusivamente de lo que yo ganara. Si no estoy mal, me dijo que ella se ganaba como el 10% sobre lo que yo me ganara. Entonces, como te digo, ella me hacía mucho énfasis en que eran aproximadamente entre 20 y 35 dólares diarios, 30 y 35 dólares más o menos diarios. Platícanos, ¿qué fue lo que te hizo dudar, obviamente, que el dinero fácil o es mentira o no es bueno? Y te pusiste a investigar y ¿qué fue lo que encontraste? Bueno, entonces, pues yo escribí como palabras claves en internet, más que todo pues el tema ontera, ¿cierto? Y empezaron a salir muchas cosas negativas, entre ellas pues está un video tuyo y te agradezco muchísimo por haber subido ese video, qué bueno que las personas de verdad vieran y se informaran bien antes de cometer estos errores tan grandes. Contando toda la historia, el paso a paso, o sea, es que es algo, o sea, es como libreteado todo lo que esa gente hace en esa empresa, porque mira que paso a paso lo que esa persona contó en la entrevista de tu video, tal cual, esa mucha ya lo hizo conmigo. Entonces yo dije no, o sea, y ya también, obviamente vi otra persona de acá de Colombia que estaba contando que le pegaron una estafada horrible, entonces yo dije no, o sea, acá no es. Y ahí fue cuando pues decidí contactarme contigo y contarte lo que estaba pasando. Muchas gracias. Oye, ¿y cómo le hiciste para que dejaran de molestarte? Porque te hablaban ¿cuántas veces al día? Me llamaban hasta seis, siete veces seguidas, o sea, le queman a uno el teléfono, si uno dice llámeme a las cinco, a las cinco, un punto lo están llamando, y es una tras de otra hasta que se le porten al teléfono. Oye, Laura, pues qué bueno que tú no caíste en la trampa y qué bueno que el video te sirvió. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Pues en primer lugar, que no nos olvidemos que la única plata que de verdad vale y que de verdad existe es la que uno mismo se consigue trabajando y deportándose, que la plata fácil no es verdad. No hay nadie en la calle ni en el mundo entero esperando a decirle a uno, ven, te voy a regalar plata. O sea, nadie le regala plata a nadie. Y además informarse siempre, cada vez que uno, o sea, invertir está bien, ser independiente, bueno, muchas cosas. Asegurarse bien de cómo son las cosas antes de arriesgarse y no perder plata. Porque es que uno dice, bueno, 200 dólares, no es mucho. Sí, sí es mucho. O sea, si ustedes, si, por ejemplo, acá en Colombia, como les decía, 600 mil pesos es más de una quincena de trabajo. Pero lo mejor es asegurarse bien de cómo es el negocio antes de dar cualquier cantidad de dinero, asegurarse bien. Ok, Laura, pues muchísimas gracias por darnos esta información. Gracias por la confianza, por la llamada y por permitirme grabarla para publicarla en YouTube y en los podcast. De verdad, muchas, muchas gracias. Cualquier cosa en la que yo te pueda servir, ya sabes, estoy a tus órdenes. Ahí tienes ya mi WhatsApp y lo que se te ofrezca. Me echas un grito. No, muchas gracias a ti por esa labor. De verdad que eso es muy valioso, es muy importante ayudar a las personas y de pronto como guiarlas a salir como de engaños. Porque pues uno a veces se ilusiona y es normal como personas. Muchas gracias, Laura. Te mando un saludo y nos hablamos. A ti, yo mismo, que estés muy bien. Hasta luego, bye. Laura fue una persona que por poquito y cae en la trampa de Ontega. ¿Qué fue la diferencia? ¿Qué fue lo que la hizo a ella salvarse? Que investigó antes. Muchísimas personas me mandan mensajes diciéndome, oye, vi tu video, pero yo ya di el dinero ayer o di el dinero antier. Si ven algo que es demasiado bueno para ser realidad, simplemente busquen en Google antes de hacer cualquier cosa. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un WhatsApp y yo con mucho gusto les ayudo a investigar. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.